El tremendo y escandaloso agarrón que hubo entre Daniel Bisoño y Javier Seriani realmente puede afectar la carrera del conductor de ventaneando. Daniel Bisoño por alguna extraña razón estuvo ausente en la transmisión del programa de Patty Chapoy, por lo que muchos nos hemos estado preguntando, ¿acaso esto significa que lo van a despedir? Después de que a través de su programa totalmente en vivo, Daniel Bisoño se lanzó en contra de Javier Seriani, conductor del programa Chisme No Like, diciéndole barbaridad y media. El conductor de ventaneando se disculpó a través de su cuenta de Twitter, pero parece ser que esto no fue suficiente, ya que varios medios de comunicación aseguran que Daniel Bisoño tuvo una fuerte sanción por parte de Patty Chapoy y de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca. Por lo que ahora se va a tener que enfrentar a otra gran polémica con Javier Seriani. De acuerdo al mismo programa Chisme No Like, la situación en TV Azteca está siendo analizada detenidamente, pues parece ser que Daniel Bisoño sí se presentó a los foros de televisión, pero le impidieron salir a cuadro. Según lo que mencionaron Javier Seriani y Elizabeth Stein, Patty Chapoy está haciendo lo imposible para proteger a Daniel Bisoño, porque está pidiendo que Ricardo la proteja. Para este momento se dice que TV Azteca está en un súper conflicto, ya que no se sabe quién sí apoya a Bisoño, quién no lo quiere, quién lo quiere afuera y qué es lo que harán con él. Por si fuera poco, ambos presentadores del programa Chisme No Like revelaron que se llevó a cabo una junta con cuatro patrocinadores, quienes aparentemente ya no quieren seguir trabajando con ventaneando. Cuatro marcas convocaron una reunión, pidiendo que Bisoño ya no esté en el programa, mucho menos cuando ellos estén anunciando. Además estas cuatro marcas pidieron una disculpa por parte de Bisoño, pero ni él ni Patty Chapoy la quieren dar. Javier Seriani y Elizabeth Stein también le pidieron a la audiencia en general, que si de alguna u otra manera llegaron a sentirse afectados por los comentarios de Daniel Bisoño, que interpongan una denuncia. Así es, Chisme No Like le pidió al público, que si los comentarios les afectaron también, fueran a la Secretaría de Gobernación, para que así se pueda evitar que este tipo de comentarios salgan a la luz pública y más en televisión. Si realmente nos ponemos a pensar por qué salió todo este escándalo, la verdad es que es una burrada. Chisme No Like investigó una nota que ellos mismos habían investigado, parece ser que a Ventaneando no le gustó que le ganaran esa exclusiva. Por lo que Daniel Bisoño dijo, oye a mí no me parece, por qué se le están dando a este, que es un tal y tal y tal y tal por cual. Tanto Daniel Bisoño como Pedrito Sola, empezaron a decir que era una noticia, pues sí, tal vez no muy grande. En donde un empresario afirmaba tener una relación con Mario y de Sousa, pero que por qué habían tomado la decisión de dársela a un programa extranjero. Y no a Ventaneando, que es un programa mexicano. Fue en ese momento que Daniel Bisoño no aguantó más y se le soltó la lengua, asegurando que Javier Seriani no daba una y que tenía que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Por supuesto que Javier Seriani no se quedó callado y a través de su cuenta oficial de Instagram, salió a decir que no le agradaron para nada los comentarios de Daniel Bisoño. Pero no tanto por los insultos que le lanzó, sino más bien porque ya van varias veces que el conductor de Ventaneando hace críticas a los físicos de diferentes artistas. Como por ejemplo cuando le dijo a Chiquis Rivera que estaba pasada de peso. Y no se lo dijo con esas palabras, ya que inclusive había mencionado cosas bastante feas acerca de los mexicanos en general. Hasta el momento ni Patty Chapoy, ni Daniel Bisoño, ni alguno otro de los conductores de Ventaneando, ni los ejecutivos, han dicho algo acerca de la ausencia de Bisoño en el programa. Pero tú qué opinas, ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que vayan a despedir a Daniel Bisoño de Ventaneando? ¿Crees que Patty Chapoy vaya a hacer lo posible y hasta lo imposible para defender a su compañero? ¿Crees que en algún momento Daniel Bisoño salga a defenderse o mínimo a disculparse? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.